Y yo no fumo, pero contigo me elevo Los dos peleando sin tocar el suelo En una nube, la nota te sube Suena arriba que aquí no llega ni duve Pero ella no verme, siempre está activa No quema, indica, siempre está activa Mientras yo le canto, me mira pa' atrás Llegó la hora y de ti quiero más Pero tranqui, tranquila Que lleguen tus amigas que no hacen fila